¡Atención! ¡Todos alerta! ¡Que ya viene el divertido concurso! ¡Los manganzones! Escríbanos todas las semanas Sí, 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 con la respuesta de las manganzonadas Y podrá ganar mucho dinero ¡Oye, Petizo! ¡Oye, Petizo, venazo! ¡Eh, chato! ¡Las carteras corren! ¡No! ¿Cómo van a correr las carteras? ¡Tú estás loco! ¿Estás seguro? ¡Estás insegurísimo! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Ahí viene corriendo un cocodrilo! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre! ¡No se caen! 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 ¡La cabeza es una sorpresa! ¿Cómo están? Somos de la compañía Patas de Rana y queremos demostrar que la rana es el animal más veloz del mundo Les propongo un concurso en el cual se tienen que poner como ranas Les explico, ponen las dos manos acá, se sientan, se acluclizan y tienen que empezar a saltar así Desde la pared para allá a la pared de nuevo y después la primera que me toca la mano se gana 50 dólares 50 dólares y me escucharon bien, ¿cómo es su nombre? Bárbara ¿Bárbara y el suyo? Anía Anía, las dos compiten y la gana ahora 50 dólares ¿Están dispuestas a hacerlo? Lo hacen, perfecto Las manos en la cintura, se acluclizan, brincando, llegan hasta la pared, vuelven, llegan hasta la pared de nuevo Una, dos, una y después la primera que me toca la mano, la primera se gana a los 50 dólares ¿Están listas? Va a empezar, tres, dos, uno, ¡larguen! ¡Vamos, vamos, vamos! Paro ahora esta primera Venga, la pared, la pared Venga, venga, la toca hasta acá, de vuelta Una vez más Vamos, vamos De vuelta, de vuelta, de vuelta No te quedes, ahora Vuelve, vuelve Vamos, toca la pared y vuelve La amparadora ahora La ganadora, la ganadora, la gana, la estamos ganando, estamos ganando Vení, la mano, la mano, la mano Ganadora Y nada es claro a la señorita Perdedora Eh, buenos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alambrito, director de televisión Y quisiera invitarlos hoy día a que conozcan los secretos del maravilloso mundo de la televisión Acompáñenme Novelas, revoltijo de pasiones, dramas, rima, tristeza, alegría Veamos cómo se graba una de las películas Felina me dejó A ver qué cosa armando se la llevó a la mina mía Perdón, ¿cómo se llama? No se llora Es que acá dice que tenemos que llorar y yo no sé llorar Reír, llorar Seguen los trucos del mundo de la televisión Mira, le voy a decir cómo se llora ¡Aaah! ¡Grabando! Felina me dejó ¿Cómo lo veamos? El siguiente truco de la televisión Fuerte y dejando las novenas, por supuesto Echémosle un vistazo al fascinante mundo de los espectáculos De los juegos, de los concursos Veamos qué están preparando en nuestro taller Ni un sentido de qué se trata esta prueba Ah, le voy a tener que explicarles, tenemos dos cargas exclusivas aquí conectadas a los dos extremos de nuestro voluntario, que están conectadas a esta fuertita que es llamada Ultis del Sector, que se conecta y lo conectamos con electricidad. Y cuando da la respuesta erónea, hace un pequeño pum, pum, pum. ¡Qué lindo! Bueno, veamos entonces ahora la siguiente sección de nuestro gran documental sobre los secretos del mundo de la televisión. ¡Gracias!